Bien, gracias a toda la provincia y rapaís y a Ramundo, nos vamos con este resumen de noticia. El patronato deportivo del municipio de Sabana Larga, que tiene como presidente al señor Andrés Soto, que estuvo entregando útiles deportivos a varias ligas de la provincia en el Rifle de la Orma y Las Malagueta, además en el municipio de Rancho Arriba y el distrito municipal La Ciénaga. Andrés dijo que gracias a Rafael Holandrón en los Estados Unidos y que continuarán las entregas de estos útiles deportivos. Mientras que en otra nota, varias audiencias fueron conocidas en la primera planta del Palacio de Justicia de San José de Ocoa por la jueza la licenciada Yanestía, donde a los imputados Francisco Gabriela Soto Aria, Rafael Osiris Soto Chala, Julio Luna de los Santos Onelva Hebrea y Pedro Luis Peguerro Moreta, por supuesta violación a la ley 50 par de 8 sobre drogas narcóticas, supuestamente le dictaron auto de apertura a juicio. Mientras que en otra nota, el empresario Fernando Castillo, candidato a síndico por el PRM, estuvo muy activo durante el pasado fin de semana, visitando los sectores de la cuinta del barrio San Antonio, San Luis y La Laguneta. Ahí entregó varios útiles deportivos a deportistas de allí, quienes agradecieron la visita de Fernando. Igualmente se están formando jóvenes y prometió unas 20 becas en una actividad en la finca de este, escuchando sobre todos los sectores y barrios, las inquietudes y problemáticas que son muchas. Mientras que en otra nota, fue asesinado de varios machetazos, el nacional haitiano, Frankel Gedeoma, en Derrico Blanco. Según el informe policial, se trató de otros dos extranjeros de esa misma nación, y el hecho fue por una deuda, supuestamente de mil pesos. El cadáver fue llevado a patología forense para los fines de lugar, mientras los asesinos seguían prófugos. Mientras que en otra nota, fueron juramentados y confirmados los ejecutivos de Asodumicoa, por dos años más, como presidente de nuevo, a Mauri Pérez Sánchez Diomedito, Rafael Emilio Alcántara, vicepresidente, José Miguel Arias, secretario, Eduardo Tejeda, tesorero, y Diógenes Alcide Sánchez Bocala. Solo hubo una plancha, la número uno, y se dio un plazo hasta el pasado 18, y nadie presentó otra. Una comisión de alto nivel de Santo Domingo, tomó el juramento y la ratificación de estos, por lo que Diómedito y Eduardo, expresaron que por el buen trabajo realizado al frente de Asodumicoa, provocó que estos se quedaran por dos años más. Mientras que en otra nota, la fundación a sus niños sonreír, continúa trabajando a beneficio del deporte, y otras causas. Johnny Bá estuvo en el inicio del segundo torneo de béisbol infantil, en el sector Sabana Grande, y los más destacados, recibirán trofeos y medallas, por la fundación a sus niños sonreír. Ahí estuvo Luis Yuverre, quien siempre está apoyando el deporte, y exhortó a los jóvenes a estudiar, practicar, y jugar, que así no hay pensamientos negativos. Más de 100 niños están participando en el torneo. Mientras que en otra nota, por todo lo alto se llevó a cabo, el acto de lanzamiento de la promoción del Liceo Jeremilio Casado, un evento muy bonito, donde estos recorrieron las principales calles del municipio de Sabana Larga, luego algunas calles de esta población, estuvieron al frente Teani Pérez, Hermes Pujolos, Solani Sánchez, Cris Meri, Antuna y Kaira Feli, quedó muy bien este lanzamiento, de la promoción 2015-2016, Liceo Jeremilio Casado, mientras que en otra nota, un joven que tiene más de 15 años, como chofer o coa rancho arriba, el nombrado Germán Fermín Pujolos, desmintió que haya sido el que conducía un camión, donde perdió la vida, el jovencito Juan Alberto Bardé, el pasado viernes en el kilómetro 4 carretera Ocoa el Cruce, cuando éste regresaba de su residencia en la Vuelta de la Paloma, iba a trabajar para Odebrecht Rancho Arriba, no trabajo en Odebrecht, nunca he manejado ese tipo de camión, no sé por qué me quieren acusar de algo así, a la fiscalía que investigue bien, porque soy inocente, Andiori Rosario, quien es presidente de la asociación de choferes Ocoa Rancho Arriba, llamó a algunos abogados de coge cuarto, porque tienen que investigar primero, antes de acusar a una persona, que se busque en el listado de Odebrecht, a ver si el nombre de esta persona está ahí, mientras que en otra nota, finalizó en el distrito municipal El Pinara, el torneo de béisbol, que tuvo la participación de dos equipos, los rojos y los azules, y ayer domingo fue la celebración, con varios juegos de sobor durante todo el día, y un rico zancocho, para cerca de 200 personas, los uniformes fueron aportados, por Andiori Rosi, además de un ternero, El Pinar siempre es siempre, en El Pinar se llevan a cabo, estos eventos, y patrocinado por Invernadero del Pinar, Daner y Pojola estuvo presente, y destacó la importancia, de esos eventos deportivos, Mari, Sheila, Eloani, Paola, y Bonito, encabezaron, el rico zancocho, mientras que en otra nota, el movimiento Conexión Estrella, que tiene ahora como presidente, Manuel Bae, estuvo realizando, una importante rueda de prensa, con el ex gobernador, y dirigente de este movimiento, Félix Estrella, el cual fijó su posición, Félix Estrella estuvo allí, dice que no, ha estado pensando en candidatura, de otro partido político, como el VI, y que le han querido hacer, una campaña sucia, en los medios nacionales, y locales, y que continuará trabajando, para que el presidente Danilo Medina, siga cuatro años más, en el poder, y que no se monta, en Patana, lo mío es, las calles de San José de Ocoa, donde quiera que voy, por eso tengo, los bonos tan altos, porque visito, toda la provincia, de San José de Ocoa, y en esta campaña, no me subiré, en Patana, y que los candidatos, que busquen sus entes, para que hagan un buen trabajo, y que este seguirá, con un gran equipo, para que el presidente, se quede, cuatro años más, mantenga la sintonía, con este espacio, como siempre, en este resumen de noticias, le reportó, el original, Winston Ortiz, no se muevan, ay no 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 no, recordándole, que este reportaje, lo patrocina, Café Samir, el que no toma, Café Samir, no sabe de café, elaborado en la montaña, de San José de Ocoa, y de venta, en todos los establecimientos, comerciales, la envasadora, de agua absoluta, totalmente natural, purificada, de los manantiales de Ocoa, en la carretera, Ocoa, Sabana Larga, frente al Roble, agua absoluta, la única, la tuya, y pasión, por Ocoa, y el consorcio, de bancas, Pepo, oficina principal, tu berenje, Ocoa, y en las sucursales, usted jugando, sacándose, inmediatamente, le entregan su dinero, en el consorcio, de bancas, Pepo, ay si no hay tu tía, mantenga la sintonía, con este periódico digital, Ocoa, en red.